El lujo vuelve con fuerza al salón del automóvil de Nueva York. La feria abre sus puertas al público este viernes para mostrar sus nuevos modelos centrados en el segmento de la alta gama y en el mercado chino, el mayor a nivel mundial. La feria también servirá para conocer las últimas novedades tecnológicas aplicadas a los automóviles. General Motors presentó esta semana en Brooklyn su Cadillac CT6 que pretende arrebatar algo de mercado a sus competidores de Mercedes y BMW. El fabricante estadounidense espera recuperar con este modelo las caídas registradas en las ventas de Cadillac el año pasado. Una de las estrellas de este salón del automóvil será el Lincoln Continental Concept de Ford. Después de más de 12 años vuelve al mercado automovilístico para colarse entre los modelos de alta gama. Reflejo del lujo estadounidense de las décadas 50 y 60 se pondrá a la venta el próximo año.